Vamos a comenzar con la persona que tengo aquí a mi derecha, que es Cori Casanova. Os la voy a presentar un poco, aquí tengo una chuleta, y os la voy a presentar un poco quién es Cori Casanova. Cori Casanova es médico foniatra, profesora del grado de logopedia en Blanquerna, Universidad Ramón Llull, y de la Escuela Superior de Música de Cataluña. Es representante para Europa de la Sociedad Médica Española de Foniatría. Ha sido miembro de la Junta durante ocho años. Su actividad profesional se centra en el trabajo en el seno de un equipo interdisciplinar que aborda los trastornos de la comunicación, especialmente de la voz y la deglución. Miembro del Movimiento de Profesionales Católicos de Barcelona. Fue presidenta del MUEC, Acción Católica Estudiantil de Cataluña. Miembro y secretaria del CPD de Barcelona durante seis años, siendo obispo el cardenal Giovanni. 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 Se reincorporó al CPD por nombramiento directo del cardenal Martínez Sistach, siendo miembro del secretariado del 2006 al 2010. Ha escrito algunas publicaciones sobre el laicado y colabora en cataluñareligio.cat, que es una web de información religiosa que también está en castellano. Y se me ha pasado una cosa. Fue miembro del equipo asesor de los obisos españoles que asistieron al sínodo del 87 sobre el laicado y miembro del consejo asesor de la CEAS desde el 98 hasta 1993. El título de la intervención de Cori es Estímulos de los testigos de ayer para la vocación laical de hoy. Ya ves que hoy estamos más ya en clave de presente y futuro. Y, pues nada, le doy directamente la palabra a Cori. Buenos días a todos. Agradecer el trabajo que me ha dado esto. Porque en el campo profesional me muevo con mucha libertad en ponencias, conferencias y clases. Pero en lo eclesial me obliga más. Me obliga más. Pero no podía decir que no. Primero porque hay una historia común que me vincula a personas que están aquí que fue importantísima en mi vida, que es el 87, el sínodo sobre el laicado. Yo digo que hicieron un infanticidio conmigo en aquel momento. Pero salió bien. Salió bien. Pienso en Eva, pienso en Pedro Escartín. Con don Antonio también tuvimos aventuras en la asamblea, con juntaraicos y obispos. No sigas por ahí porque te digo que nos lo digas cantando. Pues casi me sería más fácil. Eso fue otra parte de mi vida, sí. Pero pienso que todos los que estamos aquí nos sentimos responsables de una bella y bonita historia de amor entre Dios, la Iglesia y nosotros. Que ha pasado mejores momentos, otros peores. Pero los que estamos aquí yo pienso que lo estamos por amor, por fidelidad, por felicidad y por responsabilidad. Entonces, con un poquito de temblor no podía decir que no. Ya ven ustedes que todo el panel de ponentes de estos días, la única que no es experta en nada soy yo. Si quieren les hablo de cuerdas vocales, pero no toca. Por tanto, yo pienso que lo que voy a hacer va a ser un pretexto para que luego el debate entre todos, todos los que en el día a día de nuestra profesión, de nuestra familia, de nuestra vida social, de nuestra vida cívica, intentamos ser este puente entre Dios y los hombres, que eso es lo del sacerdocio común, pues construyamos o nos digamos con palabras de fe y de esperanza qué es lo que nuestro mundo espera ahora de los laicos católicos y qué es lo que nuestra Iglesia espera ahora de los laicos católicos. Por tanto, empiezo con este pretexto que es poner en orden algunas ideas. Estamos haciendo un muy buen ejercicio, que es que nuestros predecesores nos iluminan el futuro. Y en una sociedad que pierde la memoria, y que pierde la memoria histórica en muchos aspectos, acordarnos de la lucha y el dolor y las esperanzas de los que nos precedieron fue bueno. Más aún cuando ellos fueron, se decía ayer, auténticos precursores del concilio, anticipando un modo de ser y estar en el mundo y en la Iglesia. Un modo de ser y estar en el mundo y en la Iglesia. Pienso que esta es una gran herencia, porque anticiparon una forma libre, pero eclesial, comprometida, pero también crítica, activa, pero quiero subrayar profundamente mística, y esto quizá lo perdimos durante la transición, perdimos la mística del compromiso, y que unimos a ellos muchos otros laicos que hicieron posible ese concilio. Hablábamos el otro día, salieron nombres, pienso en otros nombres fuera de nuestras fronteras también, pienso en Madeleine Delbrel, en Charles Pegui, en Ramón Subrañes, laicos del entorno del concilio, a los que les debemos poder ser laicos hoy en la Iglesia y en el mundo, además del concilio. Yo creo que podemos ser valientes y decir que el laicado continúa siendo la gran asignatura pendiente del posconcilio. No es un tema de cultura democrática, que tampoco es forzosamente mala, es decir, no la despreciemos. Probablemente se trata de que el derecho canónico no ha logrado recoger toda esa eclesiología del pueblo de Dios y del sensus fidei, en el que los laicos tenemos un papel único e insustituible. Entonces, ayer salían temas, salían comentarios, aquí cada cual decide con qué gobierna, si con el concilio y el evangelio o con el derecho canónico. Y dice, ¿se puede hacer esto un sacerdote? Pues sí, puede. Con el derecho canónico en la mano, desgraciadamente, aún puede. Por tanto, nuestra lucidez también pasa por decirnos esto. Hemos de ayudar a nuestra Iglesia a creer más en la eclesiología del pueblo de Dios para que un día el derecho canónico pueda ser un poquito diferente. Y ya no se pueda hacerse con qué. Digo, pues, el laicado continúa siendo la gran asignatura pendiente del posconcilio. He intentado buscar algunos acentos comunes y acentos particulares de cada uno de estos testimonios, testigos que hemos visto. Yo les tengo que decir honestamente que personalmente no conocía a ninguno de ellos, por edad y por ubicación. Y que alguno, don Abundio, lo he tenido que leer y buscar porque, por mi historia, lo siento, yo no lo conocía. De los demás tenía más o menos referencias. Por tanto, no soy joven, tampoco estoy a punto de jubilarme. Soy de los que no nos jubilaremos nunca, como nos jubilen desde arriba. Pero ya no tengo esta herencia inmediata de estas personas que tanto marcaron la iglesia de nuestro país. Marco algunas de las cosas, de los acentos que me parece que nos dejan como legado. Y que me parece que nos continúan siendo útiles hoy en día. Porque no estamos intentando reproducir miméticamente ninguna forma ni ningún análisis. La herencia no es la mimesis. Es descubrir el sentido profundo de lo que hicieron y de lo que vivieron para continuar haciéndolo y viviendo hoy. Hay una cosa que me ha gustado, que es la pluralidad en las formas de encarnar la vocación. Un común compromiso con la sociedad en un momento histórico, con los alejados y comprometidos con los alejados. Pero que toma formas muy diferentes. Pienso que eso el concilio lo recogió cuando habló de la autonomía de lo temporal. Yo pienso que esto es un adquirido, un adquirido, que no debemos perder. Las diferentes formas pastorales con diferentes acentos sobre mediaciones políticas. Nos ayuda a vivir la comunión eclesial en lo nuclear, no en las mediaciones. A mí la palabra mediación me parece que nos continúa siendo útil para no ser, como dice el Papa Francisco, autorreferenciales. Somos medios, nuestras realidades pastorales también no dejan de ser medios al servicio del Evangelio y al servicio del mundo. Como la Iglesia. Como la Iglesia. Otro punto que me parece que nos llama a caminar en esta línea es la radicalidad de la vida en la entrega al proyecto de Dios para la humanidad. Nos lo recordaba don Antonio hoy en la Eucaristía. Ponerse de la parte de Dios, pero ponerse de la parte de Dios que descubrimos en la Galilea de un mundo, que luego lo haremos de él, cada vez más secularizado. Un Cristo que se encuentra en la raíz de las decisiones, las opciones y los signos que uno quiere dar como creyente, pero que abarca la totalidad de la vida. Y eso fue una novedad en su momento histórico. Y a lo mejor tenemos el riesgo de que vuelva a ser una novedad ahora. Hablaremos luego de ello. Eso significa muchas veces vivir contracorriente, política y eclesialmente, aceptando riesgos. Hablábamos de la pasión, la perseverancia, la obediencia. Yo quiero añadir aquí que estoy convencida que en la historia de estos cuatro personajes hay una experiencia profunda de felicidad. Y creo que esa es una palabra que para nuestro momento actual debemos utilizar. Estamos aquí porque somos felices viviendo, intentando vivir desde el espíritu y con el espíritu. Es una propuesta de sentido de felicidad. No es solo un llamado ético. En este sentido, leyendo y conociendo un poco el legado de Guillem Rovirosa, yo creo que anticipa claramente la doctrina del sacerdocio común, lo que luego recogerá Lumen Gentium. Este comprendernos como puentes entre Dios y el ser humano. Sacerdocio es una palabra que en nuestra tradición ha costado de traducir a un lenguaje un poco más laical. ¿Qué significa? Significa que somos el puente, por hecho, de estar bautizados entre Dios y el ser humano. No sé si es un poco escandaloso decirlo así, pero me parece que es comprensible. Puentes más o menos anchos, puentes más o menos estrechos, puentes más o menos capaces de cambiar su diseño en función del hombre del día, en función del momento histórico, puentes flexibles, pero puentes. Yo creo que tenemos un reto de futuro en nuestra Iglesia que aún de alguna manera vive en la frontera entre la herencia de un cierto cristianismo sociológico y un nuevo cristianismo de vocación, creo que volver y recuperar y reformular, como estamos haciendo, el término vocación laical es imprescindible. A los 50 años del concilio, aún más. No creo que sea solo un problema de lenguaje, creo que el rostro común del laicado estos últimos años se ha ido desfigurando. Tenemos un laicado fuerte en el posconcilio con rostro común y creo que ahora vivimos una cierta fragmentación del rostro común del laicado. La palabra vocación, llamada, me parece que es profundamente espiritual, profundamente mística, de alguna manera. Lo que hacemos no es nuestro gusto y nuestro placer solamente. Es algo que no podemos dejar de hacer. Hay de mí si no lo hago. Madelaine del Brel habla del baile, de la obediencia. Nosotros bailamos cogidos del brazo de Dios. Yo, como vengo de la música, me gusta. Bailamos del brazo de Dios intentando escuchar su música, intentando seguir sus pasos. A veces lo hacemos bien, a veces no tanto. Me parece que en la herencia de estos cuatro testimonios hay algo fundamental que nosotros queremos decir con la voz muy alta. que es en este mundo que nos gusta más o menos donde Dios se manifiesta, no solo en las paredes de la iglesia. Y este yo creo que es un gran peligro que tenemos en nuestros análisis. Cuando tenemos visiones catastrofistas del momento histórico, cuando tenemos visiones solo nostálgicas, cuando no somos capaces de ver en la gente joven ni un signo de que Dios está en ellos, estamos equivocando nuestra vocación. Estamos llamados a vivir a Dios en este mundo y a descubrir sus signos y la presencia del reino en este mundo, en esta Galilea de los paganos. Lo hablaremos un poquito más luego. Alguna cosa que me parece que nos queda como reto de todo el legado del cardenal Herrera Goria. Cómo vivir en nuestro momento actual una fe que sea significativa, es decir, que diga algo a nuestras sociedades, que respete la pluralidad de opciones y la laicidad, esa laicidad que no es mala, que no es mala, que nos hace caer de algunos caballos, pero que nos obliga a ver nuevos signos. Las iglesias más fuertes en este momento, en la India, en Corea, son iglesias potentes en sociedades no cristianas, ni de tradición cristiana. Yo pienso que eso nos tiene que hacer pensar. Por lo tanto, una laicidad que no es mala, que nos lanza nuevos retos. Pero, ¿cómo podemos tener una presencia significativa aceptando las reglas del juego democrático, aceptando los límites de las mediaciones? Recuerdo un asesor del movimiento que decía, cuando estábamos todos locos en los partidos políticos, y pensábamos que el reino de Dios era cuestión de tres días y medio, nos miraba y nos miraba y decía, los nuestros no llegarán nunca, porque no hay ninguno que sea los nuestros, porque el reino es de otro sitio, es de otra economía, es de otro momento. Yo pienso que eso nos queda como reto y pienso que lo tocará ya más el profesor González de Carvajal. Lo dejo ahí. La pregunta por, ¿tendremos asesores, tendremos conciliarios que nos acompañen dentro de unos cuantos años? Me queda como la pregunta de don Abundio, porque servidora que es formadora de una asignatura que se llama Comunicación de la Palabra en el Seminario de Barcelona, y son muy buena gente, pero no sé si quieren hacer de conciliarios. O en esta situación compleja y dura de lo que significa hacerse cura hoy en día, hacerlo con el derecho canónico da un poco más de serenidad psicológica, yo diría, que no es despreciable, de algo de serenidad psicológica. Otro tema que nos queda, y a nosotros como laicos nos queda convencerles de que van a disfrutar mejor de su ministerio si comparten con nosotros las dudas, las alegrías, los insabores, las preguntas, los misterios del día a día, que van a ser también más felices. Sobre Pilar, el tema de la mujer, también dije que sí porque era la única mujer. Dije, hay que decir que sí. Sobre Pilar, yo pienso que este reto de cómo concretar las palabras del Papa Francisco, que tiene en el guión sobre la mujer, pasaría también posiblemente por recuperar algo más la categoría del sensus fidei como categoría teológica y eclesial y espiritual. No es una cuestión de paridad. Si decían, y el cardenal Suenens, que eran el 50% de la humanidad, en la iglesia somos más que el 50%. Yo diría que somos más del 50%. Y a lo mejor eso es un signo de los tiempos. Esa capacidad que tiene la mujer de jugar con razón y emoción, todos la tenemos. Todos. Pero neurológicamente hay ciertos acentos, que nos hacen más habladoras también. Esa categoría no es algo valioso para transmitir la fe hoy en día a nuestra sociedad. Una fe que no solo es discurso, sino que es afecto, que es emoción. Encontrar nuevas formas que no pasan solo por el discurso y que pasan también por el símbolo y por un silencio significativo a veces. Yo creo que ahí hay una categoría totalmente de acuerdo cuando decíamos que no se trata de lanzarnos a la yugular de la ordenación de la mujer, pero sí de una iglesia que respire más en femenino en todas sus formas. Lo dejo apuntado. Yo me atrevía en un tercer punto... ¿Tú vas controlando ahora? Sí, sí, sí. ¿Cuánto llevo? Veinte minutos. ¿Veinte? Vale. Yo me atrevía en un tercer punto y tomaba el título de una ponencia que hizo un buen amigo y en parte culpable de que esté yo aquí, aparte de Antonio Cartagena, que es así, arriesgado, que es Salvador Píe, cuando les hablaba a la acción católica en Xeste, cómo cantar a Dios en tierra extraña. Yo pienso que ese es un buen título. Yo pienso que es un buen título para el momento en que estamos y para lo que se nos avecina. Y con un título algo provocativo, yo decía, nos hemos de mover entre la religión spa y el militantismo. Religión spa, porque yo tengo compañeros médicos con los que me entiendo muy bien que han decidido hacerse budistas y los respeto porque están buscando una espiritualidad y saben de un vacío en su vida. Pero eso no quita que los laboratorios puedan continuar invitándolos a viajes magníficos en el extranjero. Entonces, alerta con nuestros riesgos. Cuando decimos espiritualismo, yo pienso que estamos diciendo eso. Una religión que es un serena espíritus que están sufriendo en un momento difícil y que llena un espacio pero que no vincula a los demás. Pero también ha acabado la época del militantismo, de la acción por la acción. Porque, gracias a Dios, en nuestros entornos estamos llenos de gente que no son creyentes y son mucho mejores que nosotros y más comprometidos y más radicales. No es ahí donde está lo que nuestro mundo nos está pidiendo. Tenemos una espiritualidad de lo cotidiano que hace que en esa acción veamos la presencia de Dios. Yo lo apunto para que lo comentemos luego. Yo quería hacer una entrada sobre vivir la fe en la diáspora y no temer ser minoría. Pues es verdad, pues ni tus hijos ni mis sobrinos están en esta película. Pero muchos son gente magnífica. 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 El reino está entre vosotros. ¿No lo veis? Pues lo vemos también en ellos. Yo creo que, así como el concilio reconoce la inclinación del hombre hacia el mal, pero afirma una cierta unidad moral de la civilización, que reconoce el valor de la inteligencia, la verdad, la sabiduría, el bien común, y son valores que formaron la Europa de la possegunda guerra mundial, ahora estamos en un contexto diferente. Si conocéis a Tony Jude, este economista inglés que murió hace muy poco, hay un librito muy chiquito que se llama Algo va mal y que es bien interesante, y que explica que a partir de la década de los 80 hemos hecho una virtud de la búsqueda del bienestar material, y que la justicia se comprende a menudo como el derecho de cada individuo a mantener lo que ha conseguido. Que es justo, si lo tengo y es mío, lo que sea para que no me lo quiten. Vivimos la crisis de una socialdemocracia que fue una forma mínima de asegurar derechos comunes, pero hemos cambiado las narraciones morales, tenemos muchas narraciones morales, tenemos muchas antropologías que conviven en nuestra sociedad. Ha sido un cambio que lo hemos visto aparecer poco a poco, de forma insidiosa, en una sociedad cada vez más sofisticada y fragmentada, con grupos que tienen reglas propias y que son capaces de autoabastecerse de sus propias reglas, y con formas de comprender el ser humano, muchas de ellas contrapuestas. La sociedad del zapping es la sociedad fragmentada. En este contexto, el laico va a estar solo, el cristiano va a estar solo. Si no se repliega en una religiosidad spa y seguimos creyendo que el mundo es el lugar donde Dios se nos manifiesta, vamos a estar más solos. Y es así. Yo creo que en Europa ahora nos queda, como dice un amigo, Italia y algo del sur de España que son aún sociedades culturalmente más cristianas, pero que el futuro no va a ser este. Los valores del humanismo cristiano probablemente van a irse diluyendo en un magma de valores donde todo es lícito. Es lo que Benedicto XVI definía bien como el relativismo. En este contexto, yo pienso que hemos de estar alerta con los fundamentalismos, también los nuestros, de todo signo. me gusta lo que dice Adela Cortina dice es tan peligroso las enmiendas a la totalidad y nosotros a veces hacemos discursos de enmiendas a la totalidad, enmienda a la totalidad del momento eclesial, suerte del Papa Francisco, enmienda a la totalidad de la situación cultural, es tan peligroso las enmiendas a la totalidad como las adhesiones incondicionales. Porque creo que si algo nos toca hacer a los laicos llevando también a la Iglesia la voz del mundo es ayudarnos a hacer un análisis complejo. Lo siento, pienso que no podemos pasar de esa palabra. La realidad es muy compleja y cuando alguien dice que es muy fácil vivir radicalmente el Evangelio en nuestra sociedad y en nuestro en un mundo desde las profesiones que vivimos me parece que lo admiro pero que me lo cuente. Un laico que va a estar más solo pero que a la vez en esta sociedad que va a ser menos transformable de lo que habíamos vivido en un momento de esperanza de la transición nos pide aprender a anunciar a Jesucristo el rostro del Dios Amor. Yo me había leído Cásper antes de que lo dijera el Papa Francisco el libro sobre la misericordia por demás Cori es misericordia y creo que ahí tenemos un reto muy importante que es perdón misericordia amor como actitudes de fondo de cualquier mediación en la que estemos mezclaos social cultural política y eso es un mensaje cristiano genuino porque si nos vamos a misiones será claro si estamos viviendo radicalmente con los pobres será claro pero que vamos a dar nosotros en nuestra vida profesional sindical que digas esto es el rostro de Dios pues probablemente perdón amor misericordia dando por sentado justicia el pobre etcétera etcétera no estoy diciendo no 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 en el marco en que nos movíamos pero que a mi me gusta una cosa que dice Edgar Moren que dice que hay que tener en cuenta el contexto cada vez que pensamos en formación en propuestas que hay que tener en cuenta lo global y nosotros somos católicos y lo tenemos más fácil las relaciones entre el todo y las partes la multidimensionalidad de los hechos y aceptar la complejidad que genera incertidumbres no tenemos más respuestas no tenemos más respuestas sobre el futuro honestamente no las tenemos creo pero estamos en una sociedad de discursos simples y únicos y nosotros no podemos permitirnos caer en eso un tercer punto asumir la complejidad de la institución a iglesia Pedro Esquartén escribió una vez un libro que decía que hace un laico como tú en una iglesia como esta ¿verdad Pedro? a mí me lo continúan preguntando mi socio me ha pasado desde la sociedad española de Otorrino estás con los tuyos ¿verdad? aquí a ver cuando llegas no sé qué me sabe mal porque ellos son los míos también ellos son los míos creo que es bueno reconocer nuestro pecado y que nuestros amigos de camino no creyentes no nos piden una iglesia angélica la gente inteligente no nos pide una iglesia angélica nos pide que sepamos reconocer nuestro pecado nuestro límite pero también la riqueza del regalo magnífico que llevamos en un papel que a veces es un poco miserable es una iglesia que aparece como innecesaria como los partidos como tantas otras instituciones la crisis de lo institucional nos toca también a nosotros pero que también aparece como innecesaria en nuestras comunidades porque en mi grupo estoy bien pero en el movimiento no tanto en mi parroquia estoy bien pero en el arciprestazgo no tanto por tanto esa fragmentación de la sociedad también es nuestra fragmentación en la iglesia somos de este mundo somos de este mundo no somos tan diferentes creo que yo no me siento tan diferente de los compañeros con los que voy a estar esta tarde un punto rápido sobre y por acabar ¿no? ¿cuánto me queda? vale yo he hecho una apuesta larga sobre el tema de la espiritualidad porque no habrá evangelización sin la acción sin la acción de Dios a través de nuevos testigos pero son vidas de servicio que exigen militancia pero que van más allá de la militancia y que reconocen a Jesucristo en estas galileas del día a día yo creo de verdad que que si tenemos un problema para transmitir a gente joven el sentido de lo que estamos haciendo es que a lo mejor les hemos vendido un apostolado vacío de felicidad a veces vacío de felicidad a veces duro a veces amargo a veces rígido a veces intransigente con poca capacidad para el cambio yo creo que eso lo hemos hecho y creo que el Papa nos va a ayudar a creer más en menos cosas y eso lo necesitamos un asesor un conciliario del movimiento de Pax Romana decía cada vez que soy más viejo creo más en menos y pienso que es una buena cosa y el Papa nos está ayudando a centrar lo que es fundamental y nosotros que somos hijos de la política y de las mediaciones hemos absolutizado muchas veces nuestras mediaciones si no hay una experiencia de felicidad y de Dios en el mundo del día a día yo creo que es muy difícil continuar creyendo que los laicos vamos a estar evangelizando en el mundo y en el día a día estamos en una sociedad donde ser cristiano no está previsto así lo quieres ser lo eres y si no lo eres ya está y ya lo eres pues tu problema cada vez es más necesaria una fe personal y viva que se hace realidad a lo largo del día es una espiritualidad que se vive en comunión y en comunidad en la iglesia y que se nutre de la palabra yo estoy acompañando un grupo de estudiantes en procesos de vida y de fe no todo está adquirido se lo ofrecimos a un cura y cuando las conoció dijo yo tengo muy liado pensé claro hay que picar mucha piedra hay que picar mucha piedra porque nos reunimos en un bar nos reunimos en un bar y nos pasamos cosas por whatsapp y por correo electrónico pero son buena gente y lo de Dios les dice alguna cosa ostras lo de la misa es duro no entiendo nada en mi universidad han empezado grupos de gente que ni está bautizada ni había oído hablar nunca de Jesucristo nuestro lenguaje es tan difícil es gnóstico nuestro lenguaje hay que ser un iniciado a estas chavalas que conocen a Jesús a los 22 años y se deciden bautizarse y confirmarse mientras estudian magisterio tenemos que darnos medios para que puedan ser los cristianos de mañana creo que les hemos de ayudar con una espiritualidad que reconozca en el mundo esta experiencia de Cristo en nuestra Galilea me gusta lo dice Paula Viñardi antigua presidenta de Acción Católica porque nos ayuda a poner nombre a la experiencia del día a día la espiritualidad en la soledad que no es una soledad psicológica sino que es la la soledad que supone el ejercicio de la libertad ese reducto sagrado de la conciencia que el concilio recoge pienso en un abogado de un grupo de revisión de vida donde estoy que está con sus eres en Cataluña Caixa no se puede ser abogado en estos sitios nos vamos lo dejamos todo en manos de de los tiburones o intentamos la ambigüedad la complejidad la contradicción el pecado que significa estar mezclado con las estructuras eso es un reto en nuestros hospitales públicos no puede haber ningún médico cristiano lo dejamos en las manos de quien la soledad de la propia conciencia también en el interior de la iglesia nuestros testimonios nuestros testigos lo vivieron los momentos que toca aceptar callar seguir luchar continuar hablar a veces quizá también gritar la confianza de esta soledad donde Dios se nos manifiesta la oración el espacio me gusta cuando el Papa Francisco dice que se sienta delante del Sagrario y le vienen todas las cosas del día lo que tiene entre manos como rumiarlo ante Dios me parece que es una bonita forma la espiritualidad del riesgo de aprender a ir a oscuras de tomar decisiones de las opciones de la valentía a equivocarnos la espiritualidad de la originalidad que no significa ser super creativos que también sino de estar adheridos a lo que nos hace únicos en nuestro mundo que es la figura de Jesús de Nazaret muerto y resucitado ser quien somos ser quien somos la espiritualidad de la escucha del Dios que nos habla a través de los otros de sus anhelos y decírselo a los otros si me permite puedo una anécdota un día llego al quirófano al vestuario y dije ah que bien no llego tarde porque me encuentro al anestesista y el anestesista se me abraza se pone a llorar y dice mi marido se acaba de marchar de casa llegamos al quirófano entra un chaval super asustado se olvidó de todo le dio el tiempo el amor el cariño de una manera y no es creyente y a mi se me saltaron las lágrimas porque aquello era una presencia de Dios en esa mujer y como esa tantas personas tantas personas yo quiso que estas experiencias las tenemos que dar nombre y decirle a las personas sabes que me has hecho pensar en mi Dios y se lo dije me has hecho pensar en mi Dios claro que con ella también nos emborrachamos muchas veces nos vamos a tomar unas copas porque este es otro tema no hay evangelización si no hay amistad la evangelización el laico de hoy no es un laico que vende no sé si tenemos que hacer más marketing de lo que tenemos yo apuesto por la formación del laico lo digo en serio pero sobre todo por la formación también desde el evangelio desde la experiencia espiritual con la fe y con la razón con el amor y con la razón en el mismo paquete no vamos a evangelizar si no amamos a personas con nombres y apellidos que forman parte de nuestras vidas y que nos comprenden y nos quieren no desde la condescendencia no desde la arrogancia yo creo que eso es muy importante al menos en mi experiencia cuando pasa algo en la iglesia que creen que me preocupa llego a quirófano llego a la concesión y dicen hoy debes tener mal día ¿verdad? debes estar triste y no son creyentes Dios nos habla a través de estos otros de sus anhelos ¿tanto me queda? voy espiritualidad del compartir es esto que estábamos hablando creo que debemos escribir una nueva carta de Iogneto la debemos escribir de nuevo en nuestro momento actual Madeleine del Brel decía que somos gente común y corriente pagamos hipoteca nos quedamos en la calle tenemos los mismos problemas que los demás a veces somos insolidarios tenemos el mismo pecado que los demás ni más ni mejores me decía una chica de treinta y pico de años en un grupo de revisión de vida no quiero sentirme extraña entre mi gente por el hecho de ser cristiana católica no quiero ser extraña yo pienso que eso es bueno en laico vivimos con un amor en el mundo y en la iglesia y somos esa frontera no siempre fácil normalmente no fácil porque sufrimos cuando vemos que también nuestra iglesia no responde a los anhelos y a los dolores de nuestro mundo cuando Joaquín Luis nos contaba los documentos de la conferencia episcopal cuánto tiempo la conferencia episcopal se dedicó a hacer respuestas a leyes en lugar de ser una palabra de esperanza cuánto tiempo hemos pasado respondiendo mecánicamente a leyes proyectos de leyes y posibles leyes eso ha sido duro también para vivir en la calle eso ha sido duro de vivir por eso cuando el papa francisco dice vamos a dar una palabra al evangelio que ya sabemos cuál es la doctrina de la iglesia mis amigos no creyentes dicen oye esto suena bien este nuevo papa y el día antes de estar aquí con cuatro torrinos cenando hasta las dos y medio de la mañana estuvimos en ello un último punto para acabar creo que somos que debemos ir construyendo y somos laicos que compartimos con nuestra gente nuestra gente la de nuestras periferias en una iglesia que convoque que convoca y que acoge yo creo que eso es la evangelización pasar de los amigos que cenan con nosotros en casa a la cena de la eucaristía y eso no es fácil yo lo digo así creo que hemos de crear más espacios abiertos para nuestros amigos para la gente de la frontera cuando Monseñor Fisiquela vino a la acción católica me encantó lo que dijo fue muy interesante pero no podemos siempre estar pensando que las dificultades de la evangelización nos las ponen la frontera de la frontera de la frontera los malos peores y horrorosos las dificultades de la evangelización me las plantea mi sobrina que se va a Nicaragua un verano en un campo de trabajo y que se compromete en la universidad y que se está al lado de un amigo que se está muriendo dos noches sin dormir esa es nuestra frontera de la evangelización ahí tenemos los retos yo diría no los malos de los peores que nos es tan fácil de dibujar y para eso hay que crear espacios abiertos donde no pidamos adhesiones eclesiales rígidas tenemos que tener los círculos que Jesús tenía los doce el otro círculo concéntrico los miles que se encontraban en el lago y ahí hay diferentes adhesiones creo que ahí hay un reto yo acabo recuperando que si estamos aquí todos que tenemos una cierta edad menos las caras jóvenes de la acción católica que es una alegría los demás pienso que más o menos ya estamos pero es una alegría las caras jóvenes de la acción católica si estamos aquí es porque hay una experiencia de felicidad profunda y que ese es el núcleo de la evangelización del afecto y el efecto de vivir en el espíritu gracias gracias